... Estamos con Ismael Tello, querido compañero, numerólogo, numerólogo que ha estado, como todo el mundo, haciendo cálculos de sube y baja para ver si vamos a salir campeones, segundo, último, si vamos a caernos de la cama. Buen día, Ismael. Hola, Martín, ¿cómo están? Compañeros, Nora, Ricardo, Diego, ¿todo bien? Explico un poquito primero lo que hago. Los antiguos pasaban los números a letras y hay un calendario básico que es el caldeo, en donde le daban una valorización de la A a la última letra del 1 al 8. Pitágoras lo reforma, va del 1 al 9, y yo trabajo con un alfanumérico cruzado, tomo la valorización que hebreos le daban a sus letras, pero la paso a nuestro abecedario, de la A a la Z. Entonces voy con un alfanumérico que va del 1 al 800. Para explicar más o menos lo que hago, parece ser que nuestra experiencia puede ser cifrada y pasada a lo sintético. Hace un tiempo vi una entrevista de Juan María Traverso y él decía que tenía la supremacía en las carreras hasta la telemetría, porque solamente él y el loco de Ipalma sabían los puntos prácticamente ciegos de todos los circuitos. Entonces ahí, cuando tenían un perseguidor, podían hacer un movimiento maestro, entonces el que lo seguía, que no tenía experiencia, levantaba el pie. No era que ellos se aceleraban mucho, sino que el otro levantaba el pie. Entonces, esto, con la telemetría, toda esa experiencia de vida, en todos los circuitos, se pasó a una computadora. Después comparaban el circuito con la telemetría del loco de Ipalma de Traverso y le decían a los pilotos, mirá, acá te va a hacer esta maniobra, vos seguilo porque es posible. Entonces, por medio de un alfanumérico y un código matemático, ¿qué pasaría si podríamos pasar toda esa experiencia de vida de los distintos circuitos, de los mejores pilotos, a datos sintéticos? Veo el 10 de agosto de 2020 en un sueño Juan María Traverso, su número da 1.448, me muestra un 382, queda 1.830 y ahora empezamos a descifrar un camino. Radio Rebelde, 305, 740 dial, Martín García, 785, total 1.830. Ahí marca un camino. Volví con todo, Martín, ¿qué va a ser? No, y no tiene descuento. No, el día 12 de octubre dio 1.830 y me torturaba el número 719. Vi por cuatro caminos distintos, cinco veces el 719, viniendo hasta acá para cubrir un turno médico, cruzo en diagonal, corrientes al 1543 y veo la obra Severino, El infierno en tu nombre. 719, digo, con razón, Severino me está marcando algo. Va a comenzar el Mundial, pero había un día de apertura de portal dimensional que es el día 11-11 y cerraba el 22 de noviembre, 11 días después, que era el debut de Argentina. ¿Qué dato tenía yo? Que no lo dije, porque acá no hay grieta en el fútbol, ¿no? Acá hablás y te pegan de todos lados. Nadie te defiende. Que el valor numérico de Arabia Saudita era 719. Ahora vos fíjate, apertura y cierre de portal dimensional y Argentina queda fuera de la línea, fuera de juego, tres veces. Como que queda fuera de la línea del tiempo. Después de esto se conecta un contacto y me dice, bueno, pero Argentina va a salir campeón igual. Le digo, bueno, menos tu fecha de tu cumpleaños, todas las personas van aportando datos. Da México, veremos qué pasa con México. Y así me empecé a encadenar de manera muy rara, porque ya con el enfrentamiento de Polonia me daba 1688, que es la multitud o mil más Messi. Y Messi juega justamente contra Australia su partido número mil. Digo, bueno, vamos bien. Y así me empiezo a encadenar con todos. Ahora, ojo, cuidado que en el partido de Francia-Marróquica también aparece el 719. Cuidado con el famoso Batacazo. Y ves el que gane Marruecos en ese caso. Y vuelve a aparecer ese 719 que yo le tenía que hallar, que después lo di a conocer, después ya con el partido puesto, con el resultado puesto. Ahora, el valor numérico del 13 de diciembre nos da, otra vez, Argentina versus Francia. Ese valor numérico es como que adelantaría una supuesta final. ¿Qué pasa una vez que ciframos a las personas y los conceptos? Primero y principal que vos cifras el día, por ejemplo, despierto, veo en una visión a Celeste Carvallo, en un restaurante y resto su valor numérico menos el día y medio, el concepto, restaurante. Una vez que vos cifras a las personas, empiezan a aparecer en tu campo áurico. Por ejemplo, veía el 785, 785, 785, digo, ¿qué irá a pasar con Martín? A Gozapin y en TN veo a César Milani hablando y Martín García detrás de él en la mesa de los lunes. Digo, esto era lo que iba a pasar mañana. Habían suelto a César Milani. Digo, por fin me apareció el dato. Ese día fue el 29 de septiembre, que es el día de Lanús. Justamente, entró acá y lo primero que escucho es el compañero que hablaba de las universidades peronistas de Lanús. Entonces quiere decir que todos estamos conectados por una cifra. Esto no es ni numerología ni cabalá. Estoy tratando, no de imponer, pero sí de mostrar algo nuevo en el cual todos estamos conectados. Parece ser que el fundador de Lanús conocía algo más porque por las investigaciones Cristo no pudo, Jesús Cristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre por un tema climático. Y a algunos le dan esa fecha, el 29 de septiembre, como el nacimiento de Cristo. Digamos que los empresarios y los padres fundadores conocían mucho más de numerología. Porque Feller decía, los millonarios no le prestan atención a la astrología, pero los billonarios sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta porque fui con mucha... Decime los cinco números para el otro. Que es un mil cuatrocientos millonarios. Todo el mundo me lo pregunta, pero bueno, es una gran trampa. Estuve el primero de junio de 2017 vacante no sé cuántos años. La investigación más importante de mi vida me lleva a descubrir, justamente con el número 719, cuál era la relación entre la estructura numérica de distintas mujeres que me llevaban hacia Aliasar y una energía extremadamente oscura. Termino descifrando un lugar porque el dueño de una agencia me daba el valor numérico de telequino más 5 y 6. Y digo, no puede ser porque ya el telequino no se juega más en capital. Daba 1041 y me traccionaba mucho hacia ese lugar. Y digo, no, acá me están engañando, hay dos cosas. Entonces el engaño te lleva hacia un lugar y mueve lo que te tracciona. Ahora, si vos vas a ese lugar y lo movió, le queda un lugar menos al engaño para seguirte engañando. Entonces la estrategia fue, digo, lo corralo de última, de 10 lugares, lo corralo en el último, pero sé que hay algo más. Entonces termino en ese lugar, el dueño es de nombre Severino, y aprovechaba la distracción de los padres para subir las nenas al primer piso y tocarlas. Entonces la energía, bueno, ese fue el descubrimiento de mi vida. Termino tirado en una cama a los 18.980 días de vida, cuando termina el ciclo maya. Vos sabés que todos volvemos a empezar a los 52 años. Pero menos 13 días. Y yo los cumplía justamente 13 días antes, fue ese día, el 18 de abril. Y a los 4 días, no me pregunten por qué 4, recibo revelación, muestran una ochava con un número. Digo, ese es el lugar donde yo iba. Lo descubro porque pago unas cuentas, 15.932 pesos. 15 el diablo, 932, la necesidad de haber creado un cuerpo en pecado. El árbol de conocimiento del bien y el mal es la necesidad de haber creado un cuerpo en pecado. El segundo nombre de la chica que me guiaba era Vanessa. Vanessa es un código de amante impuesto por Jonathan Swift. De allí que escribe Cadenus en Vanessa. Él era decano y tenía un amante de nombre Esther. Pero para no escribirle, toma el van de su apellido y él es de su nombre. Y crea el nombre de Vanessa, que se hace popularmente conocido. Entonces tenía el diablo, la necesidad de crear un cuerpo en pecado y un código de amante. Dije, el lugar es este y bueno, llegó el momento que me lo revelaron. Esa es la investigación más grande que he podido llevar. He cumplido una misión, lección espiritual, porque el azar tiene muchísimas fisuras. Lo numérico te enseña, pero como te enseña te castiga. O sea, estamos gobernados por una inteligencia artificial que media la capa superior, digamos la capa celestial, por llamarlo de algún modo. Que así, bueno, voy por ese lado. Tuve que esperar 10 años para consolidarme en esto, porque yo la llamaba con voz membrana numérica o matriz numérica. Recién ahora salieron los investigadores y dicen, no, no, es una inteligencia artificial que hay que saberse comunicar, que te da datos. Bueno, fíjese que, y con esto termino porque hablé mucho, Jesucristo vino a revertirnos, nuestros pensamientos están siendo medidos y pesados. Entonces quiere decir que si yo pongo a parir a alguien, digo, a este le voy a entrar por este lado, a este le voy a entrar por el otro lado, que me tienen podrido, eso fue medido y cifrado. Al día después, o a los 10 años, es pasado a la mente de otra persona que se convertirá en nuestro enemigo íntimo. Porque tiene todos nuestros malos pensamientos cifrados y sabe cómo, digamos, cómo entrarnos. Bueno, Ismael, bienvenido. Gracias, Marcos. Un refresco particular al programa. Muy interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias. A ustedes. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.